Música Hola a todos y a todas Sed bienvenidos y bienvenidas Pues un día más a mi canal En el vídeo de hoy Hola Que mal empezamos Ay En el vídeo de hoy Os quiero enseñar Unas cositas que me ha enviado Rosa de Morado Krah Porque acaba de Meter en su catálogo Unas telas de encuadernar Y he dicho telas que no ecopieles Telas De encuadernar con tonos metalizados Que ya estáis viendo en pantalla Son muy chulas Y yo las veo geniales Pues para proyectos navideños O proyectos tipo Bodas de oro o bodas de plata Y de ese estilo Las tenemos en tres colores Que es El plata, el oro viejo Y el oro normal Voy a daros zoom Para que lo veáis un poco mejor Mirad Que bonitas En cámara Jamás voy a lograr Que apreciéis Como son de preciosos En realidad Y yo voy a hacer Y yo voy a hacer mi proyecto De navidad 2020 Con la plateada Con este Y unas maderitas Que me he pedido En la tienda De las manualidades Muy navideñas Con shaker Bueno Que si no lo habéis visto Yo os invito A pasaros por mi instagram Que es este de aquí Este de aquí Y aquí Porque ahí os he subido El vídeo De los productos Que veréis Pues en diciembre O a lo largo del mes De diciembre Son muy muy chulas Ya sabéis Que podéis elegir Entre varios tamaños De Entre varios tamaños O pedir Que os lo corte En unas medidas Determinadas Y pues mirad Que bonitas Vamos Que me encantan Que más os quiero enseñar Pues Unos troqueles Que me ha enviado También Tenemos Nuevos troqueles De alfabetos Que yo los considero Un básico Si tenéis Big Shot Os van a sacar De un montón De De apuros Este se llama El palo seco Y me encanta Este tipo de De troquel así Y encima Es que para una portada Viene genial Porque Las letras Son muy grandes Aproximadamente 3,6 centímetros De altura Mirad Y además Pues tenemos Algún símbolo Muy muy chulo Y genial 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 Luego le probaremos Y os enseñaré Como troquela Que más Que más Que más Pues mirad Ha metido también En el catálogo Nuevas palabritas Yo soy una enamorada De los troqueles De letras Y de las frases O palabras Y tenemos Dos nuevas Esta dice Recuerdos Y estas son Vacaciones Y la tipografía Es muy chula Y como yo sé Que así No la vais a ver En un periquete Vuelvo Y os las enseño Troqueladas Y por último Este de aquí Que se lo pedí Yo expresamente Que es el de La bobina Y yo lo quiero Pues para organizar Veréis Este lío Tengo aquí Tengo aquí Una caja De lazos Puntillas Etcétera Que mirad Que caos Pero que caos Que caos Tengo Aquí todo suelto Pues lo vamos a transformar En una caja preciosa Con la ayuda De De este troquel Así que En un clax Vemos La transformación Así mejor Tengo aquí Gracias por ver el video. Y así poco a poco voy a ir organizando todas mis decenas de puntillas y de lacitos y los voy a ir colocando en la cajita así. Hasta tener una cajita cookie que veréis en Instagram o subir una foto cuando la termine de organizar. Así que yo ya me despido deseándoos que paséis un gran día y besucos cucos para todos y todas. En la cajita de información os lejo los links de los productos que os he mostrado en este vídeo por si os interesa adquirirlos. Nada, que nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!